El momento en el cual una mujer te deje de respetar es el momento donde ella te va a engañar con otro tipo que sí respeta. Muchachos, cuando usted empieza a notar que está, mira cualquiera de estas señales de las cuales voy a hablar en este video y nota que ya no te está respetando, salte de ahí. Número 1 y la primera señal es que ella te va a poner a prueba. Ves que esto está en la naturaleza de casi todas las mujeres de probar la habilidad de un hombre de poder liderar. Para hacer esto, una mujer va a soltar pequeñas pruebas que honestamente yo ni siquiera creo que ellas saben o se realizan lo que están haciendo y es como subconscientemente, es como que está engrenado en su biología de empezar a tirar estas pruebas pequeñas para ver cómo reaccionas y cómo reacciones va a significar todo a ella. Ves que si te alteras, pierdes el control y no te sabes controlar y empiezas a gritar, ella va a saber que probablemente no eres un buen líder y fácilmente te puedes alterar. Pero si te mantienes cool, te mantienes fresco, como que no te importa y encima de eso tomas el liderazgo de poner límites de cosas que son y no son aceptables en tu relación, aquí es cuando va a ver que está con un hombre que puede liderar, que tiene esa visión y que se mantiene controlado y eso es atractivo. Nos lleva al número 2. Ella te empieza a llamar nombres. El momento que ella te insulte de cualquier manera y empieza a usar malas palabras, el respeto que ella tuvo hacia ti, ya se ha ido por la ventana. Ella ya no te admira, está disgustada, piensa que eres perezoso, asqueroso, que ni te cuidas. Que honestamente, ¿cuántas veces una chica te ha dicho esto o te ha sentido de ese lugar? Que, bueno, muchacho, que, primero, si esto te ha pasado más de una vez, tenemos un problema porque tu hermano mayor te ha dicho, mire, de veces te tienes que cuidar con tu higiene. Segundo, si te lo están diciendo, muchachos, tienes que poner esos límites, no puedes dejar que una mujer te trate así. Más bien, espérate un minuto, tu primer problema es controlarte tú mismo y tu higiene personal. Como te presentes, es importante. ¿Ves qué, muchachos? Eso es exactamente por lo cual nuestra compañía aquí está sacando nuestra nueva colección de lujo que cae enero 15 a las 10 a.m. tiempo este. Ves que esta colección es interesante. Vamos a sacar cinco nuevos productos, pero tres que son importantes, que es el shampoo, el acondicionador y un body wash. Estos son los tres productos de lujo que estamos sacando que yo pienso, todo hombre debe tener tu ducha. Ves que muchos de ustedes están usando una barra de jabón para su rostro, para su cuerpo, para su cabello, para todo, que es no solo dañino para tu cabello, no te está ayudando, no te está haciendo verte más refrescado, más rico, más elegante. Nuestros productos van a hacer eso. Ves que lo que quise hacer con estos productos es elevarlos con los mejores ingredientes del mundo. Por ejemplo, nuestro shampoo y acondicionador está lleno de tea tree oil, que es un aceite perfecto para la hidratación del cabello y también está lleno de biotin, que es una vitamina esencial para el crecimiento del cabello, para que crezca más rápido y más grueso. Usando esto todos los días, va a lidiar a que tengas cabello más saludable. Encima de esto, nuestro body wash tiene propiedades restaurativas para que tu piel siempre salga suave de la ducha. Y aquí está lo más interesante que nunca he visto hacer nadie. Como ustedes saben, yo soy dueño de una compañía de fragancia de Santa Lucía, que es de lujo también, y trabajamos con una casa de fragancia en Francia que usa los mejores aceites del mundo. Bueno, lo que quise hacer con este body wash shampoo and conditioner, me fui a esa casa, estuvimos, hemos estado trabajando ya por tres meses con esto y diseñamos aceites únicos para esta línea. Entonces, los tres productos huelen tan fenomenal, que literalmente huelen como una fragancia de lujo, o porque usé los mejores ingredientes del mundo. Muchachos, con estos tres productos, yo te prometo, ninguna mujer te va a decir asqueroso, o chancho, o vago. No, 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 no. Te vas a ver como todo un galán tan guapo y vas a oler rico. Muchachos, este sábado, enero 15, a las 10 a.m. tiempo este, no te lo vas a querer perder. Si yo fuera usted, pones el recordatorio en tu celular, usas estos tres productos todas las mañanas, no solo vas a estar limpio, vas a oler fenomenal. Y eso, eso va a incrementar tu confianza. Si quieren chequearlo, les voy a dejar el link que está abajo. Recuérdense que esto nos lleva al número tres. Ella ignora tus límites. Digamos que ya estableciste tus límites. Quieres tu privacidad, no quieres que nadie te grite, no aceptas que nadie te insulte, pero ella constantemente rompe estos límites y te insulta y te desrespeta asumiendo como que esos límites ni existen. Se los pasa por el trasero. Es aquí, muchachos, cuando tienes que entender una cosa. Tienes que salirte. Esta tipa ya no te respeta y en cuanto alguien no te respeta, no tienes que alterarte, no tienes que irritarte, no tienes que hacer nada más que darte la vuelta e irte porque no vale tu tiempo. ¿Qué nos lleva al número cuatro? Una tipa que sigue buscando atención. ¿Ves que si usted ya está de novios o de comprometidos o peor, casados, y esta tipa sigue poniendo fotos desnudas o semidesnudas? Está en OnlyFans o está en TikTok rebotando el trasero. Muchachos, tienes que entender algo. Esto no lo está haciendo porque es confiada y es una mujer empurredada. No, 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 no. Esto lo está haciendo para atención y tenlo claro. Y cualquier mujer que te diga lo opuesto te está mintiendo porque si literalmente lo quisiera hacer para ella misma, ¿por qué no lo deja en su celular y lo mira cuando ella quiere ver? ¿Por qué no lo postean en redes sociales que nadie pasa como en Pinterest o en Tumblr? No, 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 no. Los ponen en Instagram, los ponen en TikTok. ¿Sabes por qué? Porque quiere la atención de otros hombres y cuando una mujer hace eso, ya no te respeta. Cuando una mujer está haciendo eso, tienes que entender una cosa. Ella no te respeta al 100%. Ella está contigo hasta el momento que puede hallar a alguien mejor. En cuanto a alguien mejor venga y es por eso que está poniendo este contenido y le dé un poco de atención, es bye bye para ti. No dejes que llegue a ese punto, déjala y busca otra. Que finalmente nos lleva al número 5. Nunca te escucha y siempre habla sobre ti. Muchachos, el punto cuando una mujer ya no te escucha y está hablando sobre ti cuando usted está hablando, esa mujer ya no te respeta y ahí es uno de esos límites que tienes que poner. ¿Ves que? Yo siempre te he dicho, como hombre tienes que ser un mejor listener. Tienes que poder oír más, especialmente cuando estás con una tipa porque las mujeres quieren ser oídas también. Pero ese respeto va a ambos lados. Ella te tiene que dar ese mismo respeto y el momento que no te lo está dando, ese es el momento que tienes que poner ese límite a donde tienes que decir, yo, cuando yo hablo, no tienes que hablar sobre mí. Encima de eso, tienes que escuchar lo que estoy actualmente diciendo y no dejar que te pase por la cabeza. El momento cuando ella ya no te respeta ese límite, ya sabes, busca otra. Y eso es todo de mi parte, muchachos, espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejarme un like allá abajo. También, muchachos, no se olviden de compartir este video porque no se va a crecer. Eso es todo de mi parte. Miren la señora.